pero llegando entra ahí para chequear todos los carros muy tarde papi, muy tarde puta madre, ¿es esta hora a cargar las cigüeñas? habla papi ¿qué fue? ¿por qué tan tarde? ¿podrán entrar? ya, ya falta todavía varios carros coila que fue, dirección porque estás perdido de culito va a entrar de culito, como te gusta habla bien el primer auto más bajo chiquito más dale dale acá podemos poner una tabla creo dale 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 espera espera frena 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 despacio tiene que ser la madre ha resbalado esta huella ha resbalado ha subido con velocidad la llanta era para agarrar la tabla no, pero es que lo cargamos vimos que levantamos hay que cargarlo entre todos uno, dos, tres que pendejo para estar cargando a esta hora dale 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 papi dale 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 ya por la madera sin madera sin madera con tu mascota dale despacio deja de la madera no puedes a ir al día de hoy espera allá oye papi martín aplasta la madera no ya esperate despacio yo voy a pasar la madera dale esperate esperate Pasa atras Ahí Atras Dale 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 Espera De retro creo Otra tabla Otra tabla Otra tabla Dale Alta Alta para el choque Alta el guarrapango Alta No No Cuadra Cuadra Ya Ya Dale Pasó 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 Ahí Eh Entra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Dale, dale ¡Ya pasó! ¡Dale Tomás! ¿Ya pasó? ¡Dale, dale! ¡Espera, espera! Espera, espera, espera. Esta pendejo para subir esos corros. Para allá, para allá, para allá, para allá. Espera, espera, frena, 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 frena. Hoy, ¿qué tanto espacio tienes allá? Ya, dale un poquito para allá, un poquito para allá. Espérate, no, 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 déjalo caer otra vez. Ya, suba, suba. Ya, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Guíalo, guíalo. No le avisan. ¿Te habla? ¿Te habla? No, no. Puta, casi se choca. Habla. Habla. ¿Cómo estás? Ahí. ¿Le has sacado el speaker, dice? No, lo han sacado. Habla bien, qué pendejo, ya no pasa nada con Coila. Despacio, despacio. Despacio, despacio. Espera, espera. No. No. Ya, ya, ya. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ya, tú mismo eres Cholo, tú mismo eres Tabla, tabla Guíalo allá, guíalo allá Javier, Javier, arriba Dale, 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 ya empezó Ya empezó, ya empezó Como la hueva pasa Dale, 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 dale Bueno gente, cargamos los 7 autos El STI al fondo, 370, arriba está el Nissan, el 2JZ, el Starlet Tenemos un STI, el Meche más arriba Por acá tenemos otro, la verdad, hemos sufrido bastante para poder subir Pero... Ahí está Ya, vamos, vamos, vamos Ya, vamos atrás Espera, espera Ya, hay que avanzar un poquitito mamá, empujando un poquito ¿Ya está? Ya está tu mano? Ahí te va a pasar, ahí te va a pasar Ya pasó, ya pasó Dale, dale, dale Bueno gente, ya está el cargamento, nos vemos chimbote y nada, ahí estamos, no se olviden de seguirnos suscribiéndose y estar pendiente de las carreras que vamos a hacer la gente de Trujillo, así que va a estar muy bueno el evento y nada, dale, me gusta, compartir ¿Y tú qué? El 2JZ dices La botella de 2 litros Ya, ahí está, para reventar Ya está Este es un anuncio para, por favor, todos los bomberos se me juntan ese día Quedó, quedó, quedó Ya está, ahí nos vemos Hasta pronto gente